Todo eso viene y hacerlo, regalarlo a miles de militares que no tenían hijos y a la madre, llevarla a su avión y tirar una viva hacia las árboles. ¿En qué mentalidad cabe eso? Empecemos con los documentos históricos Empecemos a decir a hablar de Tupac Amar Ese rebelde que se levanta contra el coloniaje español pero no porque eran españoles ni porque eran los conquistadores sino para terminar con la esclavitud de su pueblo la mitad, el llanaconajo y otras formas de esclavitud dijo basta Tupac Amar que héroe se levanta e inicia la campaña contra los conquistadores va a ser vencido y es condenado a la muerte más horrible de la historia de los seres humanos están las actas oficiales hechas por los españoles eso lo dicen firmado por los obispos del Perú, los obispos católicos es llevado a prisionero, atado y primero tiene que ver la muerte de su hijo al cual los excepciones se cortan la cabeza por ser el hijo de Tupac Amar y todo esto también tiene que ser visto por el hijo menor de Tupac Amar de 14 años después son ejecutados los amigos tres de los mejores amigos de Tupac Amar de los cuales se les corta la cabeza delante de Tupac Amar después la esposa de Tupac Amar extraída y les corta la cabeza dice que el niño ese tiene que ver la muerte de su madre igual que tu alma occidental es un cristiano y después Tupac Amar es desnudado atado a cuatro caballos cada uno cada brazo, cada pierna cuatro caballos con jinetes que no van a tratar de destrozar al revés y como dice el arte española el salvaje era muy duro y no puso, pudo ser destrozado entonces se lo bajó y fue ejecutado el muerto y después los cadáveres de la esposa de Tupac Amar fueron descuartizados y a cada provincia del Alto Perú fueron enviados cada uno una parte del cuerpo para que los salvajes, los bárbaros aprendieran a no levantarse jamás contra el rey católico de España ustedes tienen que leer en acta que está en la reacción de Lima y está publicado en muchos libros en la Argentina respetados de los obispos el obispo de Buenos Aires envió una felicitación a los españoles por haber ejecutado así al salvaje al bárbaro y dice así nunca más ningún salvaje se va a levantar contra el rey católico de España eso lo hicieron esos clientes de ese cristiano y también el signo argentino con Julio Argentino Roca les voy a leer la primera junta de mayo en julio de 1810 apenas tres semanas después del 25 de mayo lo comisionó a Pedro Andrés García para que realizara un viaje de investigación acerca de la situación de los indios de la pampa tal cual el comisionado sobre el rey aconsejó una política pacífica con respecto a los pueblos originarios 1810 una política pacífica el local de la primera junta de mayo Manuel Belgrano fue comisionado al Paraguay y el 30 de diciembre de 1810 proclamará la igualdad del derecho de los pueblos originarios con los hijos de los europeos toda esta documentación en el archivo federal de la nación los originales el texto de Belgrano dice textual a consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales de los pueblos de misiones que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad de que por tantas generaciones han estado privados sirviendo únicamente a las rapinias de los españoles que han gobernado he venido a determinar los siguientes artículos con que acredito que mis palabras no son las del engaño ni alucinamiento con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el subodidiano que lenguaje de la nación que profundo es y dice primero todos los naturales de misiones serán libres a partir de este momento gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejores acomodes segundo desde hoy desde liberos del tributo que tenían que entregar los españoles tercero conceda un comercio franco y libre de todas sus producciones incluso las del trabajo y dice respecto a haberse declarado en todo iguales a nosotros los que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América como hijos de europeos deshabilito para todos los empleos civiles políticos, militares y eclesiásticos y termina diciendo la tensión es que nada se haría con repartir tierras a los pueblos granurales si no se les hacen anticipaciones así de instrumentos para la agricultura como de ganados para el fomento de las clínicas o tu idea excelentísima junta de más para que abra una suscripción para tal primer objeto Manuel Belgrano no solamente termina con la esclavitud de los pueblos preliminarios sino que ordena dar también préstamos para la compra de ganado y para darle las tierras necesarias para poner el mundo y eso hicieron nuestros dos ejemplos y después vamos a leer los documentos de este genocida julio argentino Juan José Castelli otro gran héroe olvidado de esa primera junta de mayo al llegar al alto Perú comisionado entre buenos indios en el bando del 13 de febrero el derecho a voto la igualdad absoluta con los hijos de los europeos los indios podían votar y fíjense no solamente con respecto a los pueblos originarios se preocupó Manuel Belgrano sino también sobre la educación femenina hasta 1810 no había escuela para mujeres solamente las mujeres de familias bien tenían maestros particulares que iban a las casas las mismas mujeres eran todas analfabetas y Manuel Belgrano produce este decreto textual dice pero como formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad que pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de ambos sexos estuviera en el pie de igualdad que las mujeres reciban la misma educación que los hombres mas por desgracia a la mujer que debe estar dedicada a sembrar las primeras semillas la tenemos condenados al imperio de las baratelas y de la ignorancia la naturaleza la naturaleza nos anuncia una mujer muy pronto va a ser madre y presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas y que ha de enseñar si a ella nada le han enseñado nuestros lectores tal vez se pastillen con que le hablemos tanto de escuelas y de mujeres pero que se convenzan que existen en un país nuevo fíjense que claridad no lo he dado increíble porque nos enseñó esto a nosotros en las escuelas pasemos demos un salto a la asamblea del año 13 la asamblea del año 13 declara primero la libertad de los escuelos la argentina en 1813 la libertad de los escuelos estamos unidos recién en 1852 con el presidente Linfue Brasil recién en 1874 la argentina en 1813 que claridad de nuestro proceso de mayo segundo se suprime la mita la encomienda y el llanar con acto a tres formas de esclavitud con que los españoles sometían a los pueblos originarios tercero se adulan los títulos de nobleza se acaban los condes los piscondes los parqueses y todo lo demás y los príncipes cuarto se terminan con los tormentos en la investigación policial 1872 mil novecientos y seis la dictadura de la desaparición de personas la tortura como elemento la cristana eléctrica un invento quinto se da por finalizada la inquisición de la iglesia 1813 que valentía quien se metía con la iglesia católica y se termina con la inquisición la inquisición de la iglesia católica que condenaba a la hoguera a las brujas a las denominadas brujas no eran brujas eran pobres mujeres viejas que trataban de sanar a los niños porque no había no había solución de la medicina todavía y los niños se morían y se las condenaban por brujas porque además de las hierbas hacían conjuros de los espíritus etcétera se las condenaban a la hoguera a las brujas y a las peores brujas como dicen la inquisición se las condenamos a hogueras lentas para que chufieran más increíble y 8 no, perdón número 5 número 6 se aprueba el himno nacional argentino esa hermosa letra del himno renino ver en trono a la noble igualdad la igualdad la igualdad de todos libertad 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 la igualdad en libertad no a través de cristalunos sino a través de la libertad el pensamiento en el mayor bien con respecto a la claritud de los pueblos originarios se dice que dice la asamblea del año 13 siendo tan desdoroso como el trajante a la humanidad es que los mismos pueblos que con tanto tesoro y esfuerzo caminan hacia su libertad permanezcan por más tiempo en la claritud los niños que nacen en todo el territorio de las provincias unidas de la ciudad o plaza serán considerados y tenidos por libres todos los que en dicho territorio hubiesen nacido desde el 31 de enero de 1803 todos los esclavos de países extranjeros que de cualquier modo se introduzcan desde el día en adelante quedan libres por el solo hecho de pisar el territorio de las provincias y vamos a ver cómo en 1879 el árbol argentino roca restablece la claritud eso nunca se nos enseñó lo vamos a ver están en los avisos en los diarios argentinos si ustedes van al archivo que de la ordenación y buscan los diarios de buenos aires y de otras provincias de 1879 van a ver los avisos oficiales hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo repita se entregará un indio varón como opción una china una china como si venga y un chinito como si venga roca y nosotros los argentinos nacimos a todos porque le entregó las tierras de los indios a la sociedad rural argentina que ya se había fundado y que financió la campaña del desierto eso nunca se nos dijo si ustedes van al archivo de la sociedad rural lo van a encontrar porque con orgullo los santuarios de la sociedad rural dicen roca todo se hizo oficialmente la entrega de tierra 40 millones de hectáreas fueron entregadas a los extranjeros de la sociedad rural argentina por julio argentino roca de ahí el poder de ahí que una ciudad argentina se llama general roca y que todas las calles principales de todas las ciudades argentinas se llaman julio argentino roca los títulos de la UNESA de 1813 dice oficialmente la casa de la UNESA que en los pueblos de la Convención de las Provincias Unidas de la Tierra de la Plata no deberán desde el presente existir en la fachada de las casas y demás para que el público ni arma ni jeroglíficos ni distinciones de nobleza que digan en relación a señaladas familias para que por este medio aspiran a singularizarse los demás que lenguaje profundo que mentalidad democrática de esos asambleístas de la UNESA prohibición de las torturas por la policía la asamblea general ordena la prohibición del detestable uso de los tormentos para los presos adoptados con una tirana legislación para el desplegimiento de la verdad y la investigación de los crimes religión se declara en las Provincias Unidas de la Tierra independiente de toda autoridad eclesiástica que existiera fuera de su territorio constituida por nombramiento o presentación real enfrentar a todo esto irracional que era el deber hacia la religión el posternarse de todos los políticos ante la religión y el himno nacional el copiado del lleno del viaje del viajero inglés lo ha citado el juego que fue testigo de este suceso en Panamá en el año 1822 Panamá en 1822 dice era una espléndida noche de luna espléndida y el césped de la plaza estaba cubierta de grupos de negros esclavos sentados unos y otros bailando en grandes círculos al son de la música runda producida golpeando cajas de coco con un palillo mientras todos los danzantes y los sentados coleaban un himno en tono muy agudo pero con voces no discordantes cantaban no sin gusto de intención la canción el himno argentino conocido desde hacía mucho tiempo atrás por los estados independientes del sur pero recién conocido en Panamá y cantaban esta canción y terminaban diciendo libertad 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 los negros esclavos de Panamá cantaban el himno nacional argentino que orgullo roja no mandó música apareciendo fíjense este y todo esto este sueño de los libertadores el 25 de mayo de 1810 bueno saludo esa bandera que han traído recién la bandera de los jueces presidente bernardino de la calle más larga de la capital que la señalamos por su pecho bernardino de la ría decreto del año 1817 de una sola línea no se toma más mejor se contrata al coronel prociano prociano federico raúl para exterminar a los indios indígenas como después de los documentos de darle castelli y un moreno que no lo he nombrado acá pero su tesis doctoral es justamente sobre las calidades de los pueblos originarios mariano moreno Rivadavia ya en 1826 contrata con un buen sueldo al coronel prociano federico raúl como dice textualmente para exterminar a los indios planteles el señor Rivadavia no se toma el trabajo le explica a uno por qué hay que exterminar a los indios planteles ustedes saben de el libro de Mancilla no escuchan los hombres de los indios planteles pero dicen que eran indios muy pacíficos y trabajan con eso y tienen una frase que realmente ponían mal a los de origen europeo dice los sirios barro de arranqués son mucho más fieles a sus mujeres que nosotros los de origen europeo dice Mancilla bueno no solo se quedan jalados ¿no? llega el correo que dijo Raúl hizo comunicado que estaba en el recimo que era de la acción escrito a mano son increíbles no se pueden creer primer comunicado textual hoy para ahorrar balas hemos degollado a 27 ranqueles occidentales cristianos para ahorrar balas degollado y listo no dice porque hemos degollado a la visita para que segundo comunicado ya es más filosófico fíjense que primaria dice los ranqueles no tienen salvación porque no tienen sentido de la propiedad así que para tener salvación y entrar al paraíso hay que tener sentido de la propiedad claro porque los pueblos originarios nunca tuvieron propiedad siempre a todo comentario lo dice el viajero alemán Juan Pumbo el chile sabio es una excursión que hace por América Latina desde 1790 a 1301 dice maravilla dice no tiene sentido de la propiedad yo voy y los visito dice los pueblos originarios y les digo pero de quien es esta tierra y me miran curioso y dice como de quien de todos y sin cambio cuando a la noche me voy a cenar con los computadores españoles siempre viene algún español con un dibujo y me dibuja y me dice esto es mío esto es mío esa es la diferencia bueno el tercer comunicado del correo europeo yo lo tuve que leer 100 veces porque no lo podía leer es increíble está escrito por sus letras se ha dicho 1826 dice los rankeles son anarquistas bueno si son anarquistas hay que terminar correcto pero como si todavía no hubieran nacido los grandes ideólogos de la latina el socialismo libertado pero está el señor por luego pero se ve que si eran anarquistas se ve que eran a ver con ellos claro porque no tenían jefes y no tenían propiedades 1828 empieza la historia de la puerta argentina allá con el funcionamiento de los regos por lo grande de la valle y es increíble uno va a Buenos Aires y el palacio de tribunales donde está que está sentada la justicia argentina en el palacio y frente a la plaza y está el monumento al generar la valle frente a los tribunales como diciendo su historia hay que leer hay que leer el documento de la orden de fusilamiento que hace la valle a los regos los regos que eran el legítimo coronado de Buenos Aires pierde la batalla de Navarro y tomado prisionero y la valle ordena su fusilamiento pero hay que leer de chame el archivo con la relación y la acta de pena de muerte la condena a muerte que le hace la valle donde ordena después de fusilado hacer a los fusileros que le han fusilado descargar las balas que quedan en el cerebro de los regos ¿por qué tanta crueldad? bien nosotros a los rendinos se les hemos hecho un monumento a la valle justamente delante de Paracetutlí esto lo dije en una conferencia y siempre hay algún viejito que me interrumpe y me dijo no, don Valle lo se equivoca dice el monumento a la valle se hizo allí antes que estuviera el Paracetutlí de justicia y ahí donde está el Paracetutlí de justicia ahora estaba la residencia de los dos reyes de los descendientes de los reyes y se hizo el monumento a la valle para llamarle la atención a los dos reyes ojo no hablan mío porque vamos a lo mismo que tú entonces yo lo miré y yo digo tiene razón pero para mí es peor todavía bueno el significado esto empieza el gobierno de Juan Manuel de Rosas 3 de febrero de 1832 decreto del uso del cintillo federal textual a los 30 días de la aplicación de este decreto todos los empleados civiles y militares incluso los jefes y oficiales de milicia los seculares y eclesiásticos que por cualquier título gocen de sueldo pensión o asignación del territorio público traerán un distintivo de color un sol ese rojo colocado visiblemente en el lado izquierdo del pecho el medio distintivo usarán los profesores de derechos con estudio abierto de medicina y cirugía que se hubieran admitidos y recibidos los practicantes y consandos de las predichas facultades los procuradores de nubes los corredores de comercio y en suma todos los que aun cuando no reciban sueldo del estado se consiguen por empleados públicos bien por naturaleza de su ejercicio o proyección bien por haber obtenido su nombramiento de obviario porque se iba en granos había hecho la hermosa bandera azul y blanca rosas le exigía a todos estos empleados etc etc divisa roja en el ojal y no porque eran comunistas rosas sino porque eran de color rojo artículo 3 dice los empleados militares incluso los jefes y oficiales de milicia las fuerzas de línea en suma los que componen el ejército de la provincia y las de las milicias en servicio llevarán en la divisa en el hombro o la inscripción federación o muerte los demás comprendidos en los artículos anteriores usarán la inscripción federación ¿por qué fue de todos esos decretos de absoluta libertad de mayo de la asamblea del PS caeríamos en esto en una dictadura de este tipo? artículo 4 los que contravinieran a los dispuestos y fuesen empleados serán sorprendidos inmediatamente de sus empleos por sus respectivos jefes o magistrados y quienes dependan que cuidarán de hacerlo indespectiblemente bajo la más sospecha responsabilidad dando cuenta al gobierno o el ministerio que corresponda para la resolución más consultora artículo 5 con respecto a los que no fuesen empleados el jefe de policía velará por el cumplimiento de este decreto y dará al gobierno los avisos necesarios firmados Juan Manuel Renderrosa 1833-34 primera campaña del desierto organizada por Juan Manuel de Rostas se perdió hacer con Chile una campaña contra los pueblos originarios Chile a último momento no jugó por su situación de guerra civil marcharon la columna del fray al lado de Fecullo de Ruiz y Obro de Fecullo dedicó a la Rostas de Buenos Aires contra los pueblos originarios del sur fueron muertos más de 3.000 indios 1.000 fueron traídos como prisioneros y se llegó hasta la isla de Choel de Choel de Ardeón la legislatura como premio rosa le entregó la isla de Choel de Choel pero le pidió en cambio se le entregaran 60 lenguas cuadradas de tierra y llanuras de la herencia en el siglo XXXIV se constituye la sociedad restauradora en la mazorca la primera estaba formada por la nueva oligarquía del campo de ONS eso nunca se nos dijo los estancieros formaron la sociedad restauradora de apoyo a Rosso con Mario de Arribos Simón Pereira Marquín y ahora José de Roví y Saturnino un sueño hombres de la sociedad del barrio norte que todavía siguen descendientes los un sueños en su regla de los domingos partidos de la sociedad rural ahí se inició ya comienza la sociedad rural la mazorca fue una especie de autocustodia del gobierno de la Rosa una especie similar a la que luego serían 130 años después las 3A en 1974 y 1975 el jefe de la mazorca fue el pulpero Julián González Armón y su comandante siriaco Cuitiña crímenes políticos en Barranca allá el 16 de febrero del 35 fue asesinado por Cundo Piroga del crimen fueron los acusados hermanos Reina Fé gobernante de Córdoba y como su ejecutor santo él hizo su partida pero nunca desclarecida en 1838 Rosas hará ejecutar a los hermanos Reina Fé y a Santos Pérez sin juicio previo y cuenta sus cadáveres en Buenos Aires durante varias horas frente al Padilito el Padilito que nos ha llevado la libertad comenzaron una lucha cruela y sangriente entre argentinos clasificados comunitarios y ciudades que presentarán rasgos de extrema cuenta con asesinatos y el desgüedo de prisioneros una de las formas más crueles de ejecutar a la falsa armada enemiga a la guerra con el Paraguay y Uruguay y Rosas se defenderá contra las flotas anglo-francesas y la guerra civil llegará a su máximo cojero pero mientras tanto las ideas políticas seguían en el mundo siempre había gente que luchaba por un ordenamiento feliz para el mundo el dogma socialista no se puede justificar todo esto ni Rosas ni los unitarios señalando que fueron actitudes típicas de la época teniendo en cuenta los principios de malos y el manifiesto dogma socialista redactado por Ezevarría para el Salón Literal de la Jóvena Argentina en julio de 1837 Esteban Ezevarría ¿por qué en las escuelas nunca se nos enseñan más a fondo sobre el pensamiento de ese pensador Esteban Ezevarría aunque tampoco los unitarios fueron consecuentes con estos principios el citado manifiesto es digno de leerse por los principios que percibía 1837 Esteban Ezevarría escribe textualmente asociación progreso libertad igualdad fraternidad términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria símbolos divinos de el enturoso porvenir de los pueblos de la humanidad la libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad sin igualdad no hay libertad la libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad y la igualdad no puede realizarse sino por medio de la asociación o del concurso de todas las fuerzas individuales encaminadas a un objeto indefinido el progreso continuo fórmula fundamental de la filosofía de este ciclo debe ser el camino para llegar a la libertad es la igualdad lo escribe con mayor generadores de la democracia de la libertad de la libertad y la libertad y la fraternidad entre los hombres 1837 1837 tendrá la libertad tendrá la guerra civil es muy largo lo explicado tendríamos que hacer un seminario sobre esto la guerra civil es una prueba hasta que termina y la libertad como prevenida en la primera etapa como quizá prevencia por los 60 terceros el primero de marzo de 1853 se aprueba la constitución nacional con este preámbulo que me acuerdo que nos hacían con la memoria en la escuela primaria cuando yo viví en el 65 años 13 de las obras militares teniendo en nuestra constitución este hermoso preámbulo nos los representantes del pueblo de la confederación argentina reunidos en un congreso general constituyente por voluntad y elección de las provincias que lo componen en cumplimiento de pactos persistentes con el objeto de constituir la unidad nacional afianzar la justicia consolidar la paz interior proveer para defensa común promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos puros hombres del mundo que quieran evitar el ser argentino invocando la protección de Dios frente de toda razón y justicia ordenamos y decretamos y establecemos esta constitución para la confederación argentina 1853 1853 ¿en qué creó? pronto vendrán Mitre vendrán San Mitre vendrán Roca 6 años después 1859 el pantalón de desespera entre Lusquiza y Mitre la cautería Lusquiza han yquiló a la de Mitre pudiéramos de mil soldados de mil gores una guerra estúpida 1861 había solo por noved San Juan que es asesinado para pereza para están y caudidos a Juan 1861 en una batalla rinconada del impósito y de las fuerzas del voluntario Juan Sá y Abelstein de San Juan este último fue capturado y asesinado historia San Cristina 1861 Pavón Urquiza contra Mitre Buenos Aires derrota al interior pasa a Mitre a ser presidente de la nación 1863 carta de Mitre al presidente de San Miento le dice Mitre al mando del ejército quiero hacer en la Rioja una guerra de policía la Rioja es una cueva de ladrones que amenazan a los vecinos declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerarlos por que leo político que eleva sus declaraciones al rango de versión lo que hay que hacer es muy sencillo simple movimiento de ocupación simple campaña de policía Mitre toma preso al Chacho Piñalosa un hombre muy popular en la tierra de la Rojana celebrar los combates de San Francisco y Roma Blanco el Chacho Piñalosa es tomado pensionero por Mitre Mitre le pregunta al presidente Sarmiento qué es lo que hace con ese Chacho Piñalosa que es tan popular entre los gauchos y Sarmiento le ordena cortenle la cabeza y exhibala a esa cabeza en una lanza en su suelo una tarde en la vuelta y Mitre hace eso por dolor de Sarmiento ¿por qué tanta crueldada? hay que pensar lo que es eso Sarmiento 1875 1875 la guerra con el Paraguay dejó miles de muertos la nación paraguaya operada desbastada la guerra llamada la alianza Argentina Brasil Uruguay una guerra congredente inútil y la más sangrienta de los ciudadanos que de los países norteamericanos Bolívar el sueño de Bolívar era llegar a los Estados Unidos Latinoamericanos decía que todos los límites internacionales americanas eran falsos completamente porque teníamos el mismo idioma teníamos la misma lucha por la libertad contra los españoles ¿cuál era la diferencia? teníamos los mismos pueblos originarios ¿por qué no hacer un solo país de Latinoamérica? qué grandeza de Bolívar ¿para qué? Brasil Uruguay y la Argentina se vinieron y destrozaron al Paraguay fueron aniquilados todos los hombres paraguay están los documentos oficiales que dicen que los hombres paraguay los más jóvenes tenían menos de 17 años todos los más jóvenes latinoamericanos ya no fueron los españoles ni los europeos vivieron los latinoamericanos en estas terras absolutamente estúpidas llevados por los intereses económicos nada más felipo felipe de la ciudad. El ministro del presidente Avila de Alcina proyectó cavar una zanja a lo ancho del país argentino para impedir que los habitantes regionales del sur argentino se llevan las vacas de las pampas con herencias. Porque ya se había fundado la sociedad rural argentina. La sociedad rural argentina, esta que existe hoy, que hace la policía en Palermo, fue fundada en 1868 por el señor José Martínez de Hoz. Fíjense qué apetito. El abuelo directo del Martínez de Hoz es el ministro de la economía de la dictadura de la desapreción de personas de mi vida. Esa sociedad rural no existe y es totalmente poderosa. Fue fundada por el extranjero para el extranjero, cuyo padre, los páginas de Hoz se originan desde el río de la taza, vienen de España y fueron las plantas que traían claves de áfrica y lo pedían en el centro de los muros de su mamá. Y luego, los representantes van a ser fundadores de la sociedad rural. Por eso ustedes habrán visto en Buenos Aires en la sociedad rural donde se hace la exposición El mayor de los pavillones se llama Martínez de Hoz. Porque el fundador de la sociedad rural fue ese Martínez de Hoz. Se funda la sociedad rural. Y ya comienzan con sus sustancias. Y entonces la sociedad rural lo va a ver a Villanera y le dice que hay que terminar con los salvajes. Nos roban las vacas. Y Villanera, no un grato, llama a su ministro de guerra Adolfo Alcina y le dice, hay que terminar con los... con los indios. Son labores de vacas. Y Alcina, que un hombre muy estudioso se dice, no, señor presidente. Lo que pasa es que los pueblos originarios, los indios, no tienen noción de la novedad. Y supongan a la naturaleza lo que es lo necesario para poder vivir. Y si cuando vieron los españoles adquirieron los animales europeos y los animales autóctonos, como la vitruz, como la llama y como tantos otros animales de los cuales se alimentaban los indios, desaparecieron, se fueron, se marcharon. Y ahora, los pueblos originarios ven las vacas. Y no saben que pertenecen al seno Martínez de Hoz, o al seno Blanquier, o al seno Lancholín. Creen que son productores de la naturaleza. Y lo toman porque no tienen noción de la novedad. Entonces Alcina le propone hacer una zanja a todo lo ancho de la república. de cinco metros de crudinidad por tres de ancho. Porque dice, los indios son muy buenos jinetes. Vienen y cruzan. La zanja la van a cruzar. Pero cuando se quieren llevar la vaca no van a poder porque la vaca tiene el trango corto y se quedan de la zanja y no saltan. Y si la empujan se va a caer adentro de la zanja. Entonces, así van a aprender a que no pueden llevarse la vaca. que entró de todo Alcina humanitario. Y comienza a hacer de la paz. Es increíble. Es increíble. Si ustedes van por la zona de Tandil, van a encontrar todavía el resto de la zanja de Alcina. Pero, para mala suerte de los pueblos ordinarios, se muere Alcina. Bien nombrado ministro de guerra, el general Julio Argentino Roca, que había sido el mejor oficial del ejército argentino en el genocidio con el Paraguay. Treinta y tres años ya generales. Le dan el carbo y le dice a Roca, vean, le dan su disparate de la zanja. A los salvajes, a los barros, y siempre, nunca hablan ni siquiera de la palabra india. A los salvajes, a los barros, hay que extender, para siempre. Y liberar todos esos campos para los extranjeros. Y siempre, para el día de hoy, le dan la prueba, la prueba, y se inicia la campaña del ejército. Que va a ser el exterminio de los orígenes.